Este video se ha vuelto viral en las redes sociales y es que con la inseguridad que vive el país de México, incluido en el servicio de transporte público, se puede llegar a ser víctima por los asaltantes. En este caso, un usuario graba a un asaltante que sube al medio de transporte para delinquir. El asaltante amenaza a los ocupantes del vehículo diciendo que se llevará todas las pertenencias de ellos, tales como billeteras, mochilas, celulares y todo lo que puedan darle. Y que además no deben verle la cara al delincuente, porque éste se enojará. Así es, estas son las palabras claras en el video del mismo delincuente. Cuando se mete la mano a uno de sus bolsillos pareciera que éste fuera a sacar un arma, tal como un cuchillo, pero para la sorpresa de todos, saca una hoja de papel y la abre, para leer lo que parece su guión del asalto. Esto es realmente algo de no creer. Parece que el ladrón es primerizo y ni siquiera sabía con exactitud qué debía decir a sus víctimas. Ante la reacción inesperada del asaltante, una pasajera que estaba frente a él, le dice que ni siquiera sabe lo que debe decir, y que mejor se baje y cuando sepa lo que tiene que decir, su va a ser bien el robo. Entre la pasajera y el ladrón primerizo sostienen una discusión que lleva a otros pasajeros a que se burlen de él, que le digan que hasta lo bajen y lo golpeen. Esta situación es algo que no se ve todos los días, pero este caso fue grabado y demuestra que hasta el más inexperto en robar es criticado por no hacer bien su trabajo. ¿Qué te pareció este video? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. No, pues eso es a nosotros, ¿qué? O sea, mínimo si nos vas a saltar, hazlo bien. Sí, sí, sí. O sea, ahí me dijeron, todo lo que andas, hazlo bien. ¿Y ni siquiera sabe lo que va? Sí, sí, primer día. A mi papá lo encerraron apenas, el sistema iba a sacar adelante a la familia. Ah, pues entonces apréndete, ¿no? Bájelo y encuérselo. Por más de 40 años, el mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio. Mundohispanico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.